Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabéis que últimamente Niantic ya no nos pasa información de nada, así que nos enteramos de los eventos súper tarde, pues nos acabamos de enterar del Community Day que va a tener lugar el 30 de junio, claro. Sí, bueno, nos acabamos de enterar. Si seguís el canal, si estáis suscritos, si dejáis like, seguramente ya sepáis de quién es el Community Day antes de que Niantic lo anuncie, porque hicimos un vídeo hace tiempo en el que os dijimos todos los Community Days que iban a tener lugar en Pokémon GO, así que si no habéis visto, también os decimos el de agosto. Pasaros por aquí arriba. Ya sí lo veis, pero bueno, sin enrollarnos más, el Community Day del 30 de julio va a ser de Poliwag, el Pokémon Renacuajo. Bueno chicos, iba a ser domingo, domingo, y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. ¡Cuánto más calor hace ahí! Perfecto, me gusta el calor. No hay broma, no me matéis, ¿vale? Bueno, Poliwag, un Pokémon muy guay, a mí me gusta mucho, era un Pokémon ideal para un Community Day porque tiene muchas evoluciones. Tiene por un lado a Poliwag, de evolución final, y por otro lado a Polito, de evolución final. Sí, yo no tengo a todos los Shinies, ¿no? Correcto, además está guay para juntar la familia completa de Shinies, algo que te pase como a ti, Clau, con los Shinies. Pasaros por el último vídeo, que es de no creer, chicos, o sea, que no vuelva a pasar cosas de esas, pero bueno. Espero que para el día 30 de julio esté todo bien. Dos evoluciones, chicos, ya sabéis también que en los Community Day aprenden movimientos exclusivos, así que tendrían que aprender dos movimientos exclusivos. ¿Sabemos cuáles son, Clau? Sabemos cuáles son. Por un lado, Poliwag va a aprender contraataque, movimiento rápido de tipo lucha, y por el otro lado, Polito va a aprender rayo hielo, movimiento cargado de tipo hielo. ¿Cómo lo ves? Me encantan los movimientos, Clau, me gustan mucho. La verdad creo que le van a hacer muy bien a este Pokémon. Ahora el Community Day creo que si os gusta el PvP es muy interesante porque van a destacar mucho, ¿eh? Y además os recuerdo que tenéis las 3 horas del Community Day para evolucionarlo y que aprenda ese movimiento más 5 horas extras que nos da Niantic. O sea, que desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, todos los Pokémon que evolucionéis durante esas horas van a aprender los movimientos exclusivos. Pero, ¿cómo los evolucionamos ya que estamos, Clau? Bueno, pues para evolucionar de Poliwag a Poliwil hay que gastar 25 caramelos y después de Poliwil hasta Poliwag... ¡Ay, cómo me cuesta pronunciar estos... Poliwag. Poliwag. Vamos a tener que gastar 100 caramelos y para evolucionarlo a Polito hay que gastar también 100 caramelos, pero la Roca del Rey también es necesaria. ¡Oh, ir juntándolas, chicos, para este día! De todas formas, Niantic os va a dar, así que no os preocupéis, siempre tenemos investigaciones donde las podemos conseguir antes de que llegue este Community Day, incluso en el Community Day también. Sí, ahora más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, vamos ahora con el ticket del dólar que está disponible en todos los Community Days. En este también se va a llamar Espirales Escurridizas. Es un ticket que podéis comprar o también lo podéis regalar por un dólar y incluye pues algunos ítems interesantes y también encuentros con el Pokémon destacado de este evento que es Poliwag y sus evoluciones también. Me gusta, claro. Hay dos evoluciones finales en este ticket de un dólar, así que si queréis lo podéis conseguir. Y además aprenderán ya sus movimientos exclusivos. Y algo muy importante, y no hagáis como nosotros, y acordaros de hacer fotos. Nunca hago fotos. Creo que siempre se me olvidan, pero siempre, 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 siempre. Debería ponerme ya mismo una alarma para la mitad del Community Day que diga, haz las fotos. Y otra que me ponga cinco minutos después, acuérdate de las fotos. Porque siempre se me olvida. ¿Vosotros las hacéis o también se os olvidan? Que no se os olviden porque podéis conseguir hasta cinco Poliwag más y alguno de ellos puede ser Shiny. Sí, así que que no se os olvide hacer fotitos. Vamos con los bonus del evento. Bonus estrella de este Community Day, Lio. ¿Cuál es? Uno novedoso. No, mentira, chicos. Vamos a tener el mismo bonus que tuvimos en el Community Day clásico. Un cuarto de distancia para eclosionar huevos. Sé que no es el mejor bonus. Bueno, para mí quizás hay gente que le gusta mucho abrir huevos, que lo agradece mucho. Pero a mí el que más me gusta es el de polvos estelares, que todavía no está. No lo vamos a tener todavía. El mismo bonus del Community Day clásico. Así que ir juntando huevitos de 10 o de 12 para abrirlos quizás este día que es más fácil. Después, ya sabéis, los inciensos van a durar tres horas. Siempre que nos lo coloquemos en las horas del Community Day no afecta al incienso de aventura diaria. ¿Vale? Los inciensos normales. Después también los módulos Cebo durarán tres horas y ganaremos el doble de caramelos por captura y tendremos el doble de posibilidades de conseguir caramelos XL. Bien. Seguir trabajando la mega de tipo agua, que va a venir también muy bien para este Community Day. Lo mismo que para el Community Day de Squirtle, va a venir muy bien para este Community Day y quizás también viene muy bien para el próximo Community Day. Así que, trabajaros esa amistad con las megas. Desde ya os lo digo, ¿vale? Y nos queda hablar de un último bonus que está relacionado con los intercambios. Vamos a poder hacer un intercambio especial extra este día hasta las 10 de la noche. Tenerlo en cuenta, de 2 a 10 de la noche podemos hacer ese intercambio especial extra. Y además nos va a costar la mitad de juegos estelares hacer intercambios en estas horas. Así que es un buen momento para intercambiar, ya sea los Pokémon del Community Day u otros Pokémon que tengáis por ahí que queráis intercambiar. En total, en ese día vamos a poder hacer hasta 3 intercambios especiales. Porque ya sabéis que en esta temporada podemos hacer 2 intercambios especiales al día. Así que, bueno, 3 más. Me gusta. Y como este no es un Community Day clásico, chicos, sino que es un Community Day normal, cuando acabe a las 5 de la tarde, tendremos más acción, Clau. Continuará con otro bonus, ¿no? Un bonus de incursiones. Y a partir de las 5 de la tarde, pues estará apareciendo en la RAI de nivel 4, PoliWheel, ¿no? La evolución de PoliWheel. Y vamos a poder enfrentarnos a ese PoliWheel si queremos. Y de esa manera, cuando lo derrotemos alrededor del gimnasio, durante media hora, empezarán a aparecer PoliWheel con la misma probabilidad de Shiny que durante las horas del Community Day. Sí, además estaremos a tiempo para evolucionarlo también y que aprendan sus movimientos. Así que es interesante, chicos, si vosotros os faltó algo, acercaros a los gimnasios que a veces incluso no hace ni falta derrotarlo porque ya le ganó a alguien y está activo el spawn de PoliWheel, que lo vais a ver en la pantalla del juego con un contador. Lo único que no vais a poder usar va a ser remotos. No se puede invitar a nadie para que participe en esa RAI. Como en todos los Community Days, también vamos a tener investigaciones de campo, pero en esta vamos a tener un ítem especial que es la Roca del Rey. Vamos a poder conseguirla, nos dice Niantic, en las investigaciones de campo. Así que se añaden a los objetos que podemos conseguir en un Community Day, lo cual está muy bien si queremos evolucionar a ese PoliTod. Y también me gustan mucho las investigaciones que nos dan encuentros con PoliWheel, con el Pokémon destacado. Pero bueno, no va a ser la única forma de conseguir Rocas del Rey en esas investigaciones de campo, sino que en la pestaña hoy os aparecerá una investigación temporal que va a estar disponible desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y en esa investigación, cuando la vayáis completando, os irán dando también Rocas del Rey. No nos dice cuántas Niantic, pero supongo que unas cuantas, ¿no? Unas 4 o 5 Rocas del Rey. Suelen estar por ahí, Clau. Así que, bueno, bien, yo creo que estaremos sobrados de Roca del Rey. Y una cosa que me gusta mucho de este Community Day son las pegatinas, Clau. Son chulísimas. Están muy guapas, ¿no? Son muy bonitas las pegatinas de PoliWheel. ¿Cuál es tu preferida de las 4? Ay, no puedo decir. Yo me quedo con la segunda, creo. ¿Cuál es la segunda? Esta de aquí. La de arriba a la derecha, ¿no? La primera, la de arriba a la derecha, correcto. De arriba a la derecha. Nos están todas muy guays. Son muy bonitas todas. Ya sabéis, las vais a poder conseguir girando Poképaradas, abriendo regalos o comprándolas en la tienda. Muelan mucho. Y nada más, chicos. Ya sabéis, este es el Community Day de Julio en Pokémon GO. Esperamos que todos lo podamos jugar sin mucho calor o sin mucho frío si estáis en una zona que no llueva, por favor. Y que no hayan problemas, porque hay mucha gente que el de Squirtle no podía abrir el juego, ¿verdad? No les iba al juego, no podían entrar. ¿Habrá compensación por esto? ¿Se repetirá? No han dicho nada Niantic todavía, ¿no? Toca seguir esperando, chicos. Niantic, no hay nadie, créanme. Por eso va tan mal todo. Nada más por hoy. Si os ha molado este video, ya sabéis que podéis apoyarlo con un like muy grande. No olvidéis de suscribiros al canal si apoyáis mucho este video. Quizás os traemos tips para este Community Day y apoyarlo para que veamos que realmente los queréis. Y nada, nos vemos muy, muy pronto. Con más. ¡Suscribiros! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Ya!